La Asociación Niños con Leucemia convoca a participar en su colecta anual que se llevará a cabo este fin de semana. Con esta colecta apoyamos a muchos niños de todo el estado, aparte de eso les apoyamos el medicamento y aparte les damos mantenimiento a nuestro albergue. 13, 14 y 15 de mayo, en Luis Echeverría y Abasolo, ahí está una tienda muy famosa y ahí los esperamos. El viernes de 2 a 7 de la noche, el sábado de 9 a 6 de la tarde y el domingo de 12 a 6 de la tarde. Al igual que otras asociaciones civiles, Niños con Leucemia atraviesa por un bache, ya que en los últimos meses ha dejado de recibir el apoyo de algunos benefactores. Estamos invitando a todos, la verdad necesitamos muchas manos, necesitamos de tu apoyo, necesitamos de tu ayuda mucho, porque en este momento estamos atravesando algo difícil nosotros como fundación. Nosotros vivimos de donativos, de ayudas de los voluntarios, de las personas que vienen. Entonces en ese sentido, ahorita la gente está un poquito cerrada o no sé qué le pasa a la gente. Desgraciadamente la economía de nuestro país también, ¿verdad? Entonces estamos pasando una rachita media que mal, pero vaya, no nos cansamos en luchar y luchar por estos pequeños. Invitó a la ciudadanía a visitar sus instalaciones y corroborar que el apoyo es canalizado a niños que lo necesitan. Necesitamos manos para botear, necesitamos voluntarios para botear, igual voluntarios, si tú quieres venir a conocer nuestro albergue, nuestro edificio, estamos a un costado de Soriana, San Isidro, está Juan Pablo Rodríguez, 873 Villas de San Isidro. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informo, Diego Obregón.